Hola, tengan ustedes muy buenas tardes, espero de que estén bien. Nosotros aquí estamos de nuevo con otro nuevo video, esperando que a ustedes les guste. Aquí estamos en Los Ángeles, miren los edificios, aquí están. Es un lugar muy bonito. Aquí vamos ahorita, miren, está bien bonito aquí este lugar. Hola, Babi, ¿cómo está? Hola, Gabriela, saludos. Quiero descargarme por cómo voy manejando. Sí, va manejando. Se siguen ahí un poco en el centro de Los Ángeles, ahí sobre el centro, por ahí están los callejones también. Gente que quiere conocer, o hay gente que está en Guatemala o algo, es el centro de Los Ángeles. Es muy bonito, siempre hemos pasado aquí y es un lugar muy bonito. Como ustedes pueden ver, aquí estamos ahorita en el centro de Los Ángeles. Nosotros siempre hemos salido y sí, es muy bonito. A la comparación de allá con nosotros, casi allá en Guatemala, pues es un país muy pequeño. Pero, les digo yo que también es bonito, es bien bonito allá con nosotros. Pero, les digo que aquí es todo, todo es diferente, ¿verdad? No, 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 no. Hay discul鐘os para no distraerme mucho pero, que diga, no quiero distraerme mucho porque hay personas que manejan mi enfermo y fredan de repente vidadas. Sí, siempre le da pena porque uno no sabe lo que le puede pasar en el camino, pero yo sé que va manejando, por eso no quiere hablar, pero más adelante ir a hablar algunas palabras él también. No, ahorita nos van a ver allá con ellos. En el avión donde meten a los presos, o de donde están los edificios, pero allá está, donde está ese blanco, ahí sí, ya, donde está ese blanco es, no sé, el edificio blanco del Ponteagudo es, oh, ya, ya, atrás, ahí están los, y ahí le digo yo que sí hay bastantes presos, va, sí. Gracias. 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 Aquí no hay eso de la Semana Santa, ¿verdad? Póngale de que se haga pan. ¿La Semana Santa tiene que ver la Semana Santa acá? Aquí van a las misas, la gente no come carne, puro marisco. Y allá con nosotros ahorita, haciendo pan, la gente más hace pan, garbanzo. ¿Cómo mantente en uno de los dos carriles del centro? Pescado, y eso es lo que se celebra allá. Más es el pan el que reina. ¿Se celebra o se hace? Póngale que se celebra la Semana Santa, porque así como... Mañana es el día del Fudas, mañana hacen los Fudas, mañana salen a bailar. Póngale Tia Berta. Póngale Tia Berta. Pues yo creo que ya vamos llegando, nada más que... Lo que pasa aquí, yo no quiero distraerme. Ahorita ya ve que hace rato... Casi, casi chocamos. Sí, es cierto. Una pena siempre va porque... Es bueno estar al pendiente del volante y a donde tú vas pasando. Este es el túnel ya que vamos a... Este es el túnel. Y así como ahorita que... Póngale que en este mes vienen muchos a la playa o no? Sí, en este tipo de Semana Santa. ¿Allá cuando? 8 meses vienen por acá a vacacionar. Ya mire la lonchera, ya tengo... Ahorita vamos a ver qué comemos. No, acá todo está caro. Aquí una hamburguesa le va a valer como unos 15 dólares. Pero si hay hambre hay que comer. Hubiera hecho unas tortillas con chile y sal, no? De verdad.